Pipe Calderón Cuando estoy contigo se detiene el tiempo Se acaban mis penas y mi sufrimiento Nada es más hermoso que este sentimiento Que tengo yo por ti, que tengo yo por ti Y me pierdo en tu mirada, nena Bajo las estrellas y la luna llena Enredemos nuestros sueños en la arena Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Si alerza el corazón y por ti pierdo la razón Sabes que me enamoras con tu movimiento Cuando bailas tú eres mi luz Mira que te poderas tú de cara para parte de mi cuerpo Solo tengo estos ojos para mirarte Solo tengo manos para darte Solo tengo estos labios para besarte Ven aquí que solo quiero amarte Ay pipe, solo quiero amarte Que solo quiero amarte Y es que ya no pienso ni en las palabras Yo tampoco Porque contigo nunca se me acaba La manera de decirte que me tienes Vuelto loco por ti Vuelto loco por ti Y si me paraliza tu sonrisa No importa porque junto a ti no hay prisa No existe nadie como tú en mi vida Me muero por tu amor Me muero por tu amor Me muero por tu amor Oh ya Oh 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 Es que ya no hay prisa Si alerza el corazón Y por ti pierdo la razón Sabes que me enamoras con tu movimiento Cuando bailas tú eres mi luz Mira que te poderas tú de cara para parte de mi cuerpo Solo tengo estos ojos para mirarte Solo tengo manos para darte Solo tengo estos labios para besarte Ven aquí que solo quiero amarte Y tú sabes que mi amor por ti no tiene comparación Es una obsesión con todo el corazón Bendecido por el cielo y nadie nos separa Por eso este cariño con nada se compara Baby, nunca se me acaba, esto es eterno No tiene precio, cómela y pipe El amor más tierno, baby Acelerce el corazón y por ti perdón la razón Sabes que me enamoras con tu movimiento Como baila eres mi luz, mira que te poderas Tú me quedo para, para de mi cuerpo Solo tengo estos ojos para mirarte Solo tengo manos para darte Solo tengo estos labios para besarte Ven aquí que solo quiero amarte 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 Gracias por ver el video.